¿Puedo continuar? Delphi Delphi, no te escuchamos muy bajo Ahí sí, ahí sí Si podemos partir de nuevo Ahora sí te escuchamos muy bien Ahora te escuchamos No hay problema, partimos de nuevo No hay problema Mira, estamos hablando de un caso de extorsión nuevamente Estamos en la calle Carmen Con Santiago, perdón, con Sargento Aldea En la comuna de Santiago Centro Los dueños de esta panadería que se encuentra acá En esta esquina, fueron víctimas de extorsión En septiembre del año pasado Ustedes se preguntarán por qué Bueno, en esta misma panadería Ellos recibieron los dueños llamados telefónicos Donde les decían A través de estos llamados Le ofrecían seguridad para este local A cambio de 15 millones de pesos Los dueños de este local Que son de nacionalidad peruana Se negaron a pagar esta extorsión ¿Y qué pasó? Bueno, tuvieron consecuencias, ¿no? Primero les quemaron el frontis de este local Todo lo que ven ustedes acá Estas paredes Se quemó acá el frontis del local Y ahora, recién el sábado que pasó Ellos fueron asaltados a mano armada Al interior del local Ellos no saben si esto tiene un vínculo o no Pero se podría decir que sí Claramente porque se negaron A pagar estos 15 millones de pesos Y ellos se dieron cuenta Que esto tenía un tema con el crimen organizado ¿Hace cuánto tiempo que ellos viven así? Imagínate la incertidumbre El miedo de estar siendo amenazados Si es que no pagan Porque están siendo extorsionados ¿Hace cuánto tiempo te dijeron, Delfina? Ellos lo único que han mencionado Es que esta primera extorsión Fue en septiembre del 2023 Nosotros lamentablemente pedimos Por ejemplo El número a una de las trabajadoras Que está en este momento Al interior de la panadería Pero nos dice que Por autorización obviamente de su jefe No nos puede dar el contacto Pero si la extorsión La primera habría sido en septiembre del 2023 Ya, en septiembre del 2023 Mira Creo Y creo acordarme incluso de esta panadería Lo que pasa es que este es un Modo operandi Muy Lamentablemente ya habitual En bandas de grupos de crímen organizados Que se toman los barrios Y van negocio por negocio Y especialmente Negocios que son atendidos Por ejemplo Por extranjeros Muchos de ellos Son extorsionados con Por ejemplo Daños No solamente al local Sino que a la familia Tanto la que está acá en el país Como también familias Que pueden tener en su lugar de origen En este caso Lo hemos visto con ciudadanos peruanos Lo hemos visto con ciudadanos venezolanos Y evidentemente Estas amenazas muchas veces Se cumplen con Incendios en los frontis Hemos visto Hay cámaras de seguridad Que nos han mostrado Cómo prenden fuego A los locales comerciales Yo no sé si este es uno De aquellos que tenemos registrado Que le prendieron fuego Por fuera, Delfi, ¿no? Y quedaba justo en una esquina Coincide con Con las características Me acuerdo Este Mira Lo que sí tengo Claro Yo creo que es un modo operandi También porque Ustedes lo dicen acá Hay tres cámaras de seguridad Que se ven acá En el frontis Ya que podrían haber registrado En ese momento Pero lo que sí registraron Fue este asalto Que ocurrió el sábado ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Entran estas personas Como si fueran clientes Acá a la panadería Y piden algo Como si fueran Como si estuvieran comprando Y en ese momento Y en ese momento Uno de ellos Saca un arma Intimida Al trabajador Que se encontraba Detrás Acá de las góndolas ¿No? Ellos ¿Qué hacen? Se dan cuenta Cuando ingresan Que están estas cámaras De seguridad Conectadas ¿No? En un monitor Con distintas cámaras De seguridad Y las desconectan Pero lo que ellos No se enteraron Es que la cámara Igual alcanzó A captar El ingreso de ellos Cuando ingresan A esta panadería RP Si, ahí lo estamos viendo Imágenes Bueno, obviamente Que son momentos Espeluznantes Para las personas Que están al interior Del local Porque uno no sabe Tampoco Cómo van a reaccionar O por más Si no hubiese sido Un asalto Por ejemplo Podría haber sido A lo mejor La consecuencia De no querer pagar La extorsión Que me imagino Que es el mayor temor Porque las amenazas Son bastante crudas Habitualmente En este tipo De situaciones Mira, vamos a hablar De este tema De cómo actúa El crimen organizado Y cómo Efectivamente Evoluciona Su presencia En las distintas ciudades Y cómo ha evolucionado También en nuestro país Francesco Gacela Nos presenta el tema Francesco ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Mira, el juicio Que hemos estado muy atentos ¿No? Mirando lo que pasa En el norte del país Contra los gallegos La información que maneja El Ministerio Público Como ella presentando Las pruebas En el reporteo Nos está dando señales De cómo justamente Bandas criminales Como esa y otras Intentan dominar Y controlar El territorio Tenemos algunas gráficas Preparadas para ustedes Para que vayamos Porque se ha podido ver Que son tres etapas Cada una Con sus características especiales La segunda Ya les voy a contar Es muy compleja Pero vamos con la primera Señor director ¿Dónde vamos a A desplegarla? A desplegarla Pantalla Pantalla Aquí está Ya Perfecto Control territorial Del crimen organizado Repepri Lo primero es lo siguiente Estos grupos Desde fuera de Chile Y al interior del país Hacen una búsqueda De espacios Para instalar Bases de operaciones Y esto es clave Porque empiezan A fijarse territorialmente Tanto en urbes Como en la ruralidad Cuáles son Las debilidades De los territorios Y esta sería La etapa de exploración Y aquí tenemos Ejemplos que Archie conocido A esta altura Pero estos pueden haber Muchos más en el país Decenas de lugares Como el Cerro El Chuño Como la tolla La toma Perdón Villa Pález de Maipú O toma Nuevo Amanecer De Cerrillos Que hemos reporteado Largamente Hemos estado en terreno La hemos conocido Ahora que volvió Rodrigo Pérez Por ejemplo Con Nuevo Amanecer Pero esta es la etapa De exploración Que insisto con el detalle De que esto comienza Fuera y dentro de Chile Es decir Hay un contacto Si son bandas Criminales Que están Que pretenden Venir a Chile A propósito De nuestras porosas fronteras Como ejemplo Cerro El Chuño Es el lugar Donde se instalaron Los gallegos Exactamente Toma Villa Pález de Maipú Es donde se encontró Al Teniente Ronald Ojea Y sabemos que Miembros del Tren de Aragua Que son los investigados Son los que Utilizaron ese lugar Además que el Tren de Aragua También ha ocupado Otros lugares En Maipú También Y hay veces Que por comunidades Comparten tomas Y uno quizás Podría ver Que ahí puede haber Algún acuerdo Más de una banda No amanecer Fue el caso De los Trinitarios De los Trinitarios Gran operativo De más de mil funcionarios De la PDI ¿Cómo operan En los barrios Finalmente? Si esa es la pregunta Exploración Esta es exploración Van conociendo los lugares Recuerden ustedes también Todo lo que pasa en Lampa Que también acá en el programa Hemos logrado Concretar información Consolidar información Perdón Con respecto a que Desde Venezuela Te venden ya El terreno De la toma En Lampa Sí, claro Entonces Es muy muy complejo Ahora La etapa de exploración Muchas veces También es Digamos Hay personas Vecinos Locatarios Que se empiezan A dar cuenta Ya también Cuando un barrio Es visitado O sobre visitado Por algunos Y eso es lo importante Que usted también Tiene que hacer En el barrio En el que viva Digamos Si empiezan A ver personas Que transitan Regularmente Si observan Quizás hacen más De una pregunta La nacionalidad Lamentablemente También puede ser un tema A esta altura Porque la etapa De exploración También cuenta Con agentes Comillas En terreno ¿No? Entonces eso es muy importante Que lo tengamos en perspectiva Vamos a la etapa 2 ¿Les parece? Porque esta Ojo con esta etapa Que aquí Entramos de lleno A los números Que maneja mucho mejor La policía que yo Pero ¿Por qué lo digo? Porque esta etapa De penetración Entran derechamente En lo que significan Las disputas Territoriales Entre bandas Y por lo tanto La violencia Aquí escala Muchísimo Entonces ¿En qué consiste esta etapa? Dominar A las bandas Rivales Mediante La violencia O sea No hay En medias tintas Infundir temor A la población Y apropiarse Del territorio Y esto Según lo que me comentaba Un experto en la mañana Esta es la etapa En la que estamos Comillas A nivel general Es decir En Chile Bandas criminales Algunas chilenas Buena parte Extranjera Ya hizo Una exploración General Ya Ya estuvo En lo que significa Buscar territorios Cuya debilidad Les permita Generar ciertas bases Pero lo que había que hacer Ahora Y en eso estamos Hace varios años Y es probablemente También lo que Pasó por ejemplo En esta panadería Ahora Esto tiene que ver Con dominar El territorio Mediante la violencia ¿Por qué han escalado Los asesinatos En el país ¿Por qué siempre Que descubrimos Algún hecho Terrible Como por ejemplo El cuerpo De una persona En algún barrio Incluso partes De su cuerpo Todo eso tiene que ver Con ajustes de cuenta Que se dan A propósito De dominar El territorio Esto es lo que Algún fiscal No me acuerdo Ahora bien Exactamente su nombre Exactamente Quién fue el que Lo identificó Pero utilizó Un término Que es brutal En esta etapa Dos De presentación Podríamos hablar De lo que Él se refería Como A una fase De exterminio Es decir Si había una banda Por ejemplo Chilena Con un territorio Que tenía dominado Ya de larga data Estas bandas Internacionales Llegaron Apoderarse del territorio Para lo que Tuvieron que exterminar La banda que había Tomando el territorio Y por eso vimos O sea Nacionales O extranjeras Digamos Pero la que estaba Por eso hemos sido testigos De un montón de asesinatos Crímenes horrendos Sin pistolero conocido O sin Sin denuncias Ni nada Sin denuncias No nos olvidemos Cómo comenzó este año Y con Con unas cifras terribles De adolescentes Y niños asesinados En balaceras Muy particulares Frente a Distintos tipos de reuniones Familiares O eventos Llegaba un auto Claro Llegaba un auto Disparaban ráfagas De balas ¿Recuerdan ustedes? Que fueron varios los casos Al principio de año En los meses de enero y febrero Bueno Todo eso tiene que ver Obviamente también hay disputas particulares Entre bandas que responden a otra cosa Pero si estamos Si estamos comentando La etapa dos De penetración Para dominar territorios Justamente una banda Como dice el Repet Tiene que o exterminar a una O sacarla del territorio Que se mueva Que se vaya a otro lugar ¿No? Y también como sabemos Las bandas criminales Muchas veces tienen células Que funcionan para distintos tipos de delitos Esas también tienen que ir dominando Esos territorios En los que funcionan Infundir temor a la población Muy importante Y por eso también Nosotros planteamos La serie de hipótesis Si es que Al menos En la estructura Lo que le pasó a los tres carabineros En Cañete Tiene alguna relación con esto Y Apropiarse del territorio Lo sabemos que Es lo que estamos comentando Que es clave ¿Recuerdan ustedes? Para pasar a la etapa tres Les quiero hacer una pregunta Porque En China Si uno revisa Las cifras de asesinatos Como han crecido En los últimos tres años Es terrible O sea Hay un claro crecimiento Pero en una última parte Y en esto uno le tiene que reconocer También por supuesto El trabajo a carabineros A las policías Al gobierno en general Han disminuido Se han estabilizado Pero ahí surgió Una siguiente hipótesis Y si esta etapa Ya está en su Seño final Claro Si está de salida Es decir Si las grandes disputas Porque la verdad Las cosas es que La mayoría de los asesinatos Vienen por este tipo de peleas ¿No? Por este tipo de violencia Y si hay bandas Que ya Consolidaron el territorio Bueno Esa es la etapa tres Vamos señor director Por favor Con lo siguiente Etapa tres Consolidación Es decir La disputa ya se generó Insisto Como hipótesis ¿Será eso que están mostrando Las cifras de asesinatos En algunas comunas Donde ha O sea Estabilizado O bajado Derechamente Del 2022 al 2023 Bueno Etapa de consolidación Establecer Una base financiera Y negocios Lo hemos visto Lo hemos visto también Dar sostenibilidad A la operación A través del lavado de dinero Lo hemos visto Y por acá muchas veces Las policías son capaces De investigar a más gran escala Que por eventos De asesinatos puntuales Y aquí está lo que dice el repe Cuando decimos Lo hemos visto Barberías Bueno aquí aparecen Restaurantes Casas de cambio ilegales Que están presentes también En las tomas Pero probablemente también En el territorio en general Y el caso de las barberías Es bien icónico Porque lo estuvimos reporteando harto Lo mostramos muchísimo Por las pantallas de tu día Como algunas por supuesto Que tienen que ser súper legales Y con todos los papeles al día Pero también donde son Muchas de ellas utilizadas Al menos tenemos la duda Como oficina Como lugar para organizar El centro de operación Centro de operación Esta fase de consolidación También implica Una infraestructura consolidada Parque de vehículos Armamento Y seguramente casas ¿Cómo decirlo así? Casas de seguridad Por decirlo de alguna manera Y eso quizás lo podemos ver Por ejemplo En la huida del Del pistolero Que asesinó a A Emanuel Sánchez Al mayor Emanuel Sánchez Dayoni Dayoni Que lo encontramos en Colombia Digamos Y en un 2x3 O sea Paja Gracias a una cadena de ayuda Exactamente Y de apoyo Incluso anduvo Hacéndose con niños chicos En la serena Bueno sin ir más lejos En ese mismo caso Las tres personas Que tenemos detenidas Su plan de escape Fue a Rancagua A una casa de seguridad Donde se cambiaron de ropa Exacto Por eso te digo En la tapa de consolidación Ya tienes una infraestructura Para acometer Para esconder O sea Es importante Sí Mira Estamos aquí En esta conversación Con Pilar Lissana Ella es experta En crimen organizado De Atena Lab Muchas gracias Pilar Por estar con nosotros Porque además Tú nos vas a ayudar A entender En qué etapa Están estas bandas De crimen organizado Ya en nuestro país Es muy descabellado Pensar que ya Se instalaron Y que ya Están funcionando Nos desayunamos Con el tema De los trinitarios Que no lo habíamos escuchado Estábamos preocupados De los pulpos Del tren de Aragua Y de repente Los trinitarios Y fue precisamente En la toma de cerrillo Pero ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay más que ya Están consolidadas? Hola Prisina Hola José Luis ¿Cómo están? Gracias por estar No es descabellado Porque la verdad Es que estas etapas Que nos estaban presentando Son etapas Que ya se han visto En otros países De América Latina América Latina Tiene historia Con el crimen organizado Siempre son las mismas etapas Quizás les podemos poner Nombres distintos Pero básicamente Ellos Primero hay que entender Que ellos son Una empresa ilegal Y como empresa ilegal Lo único que buscan Es plata Dinero Ganancia económica Y hay una jerarquía Bien establecida Exactamente Y en esa ganancia económica Ellos funcionan Como una empresa Entonces Si se quieren venir A instalar a Chile Van a hacer Lo que hace toda empresa Vamos a ir a investigar Conseguir información Identificar el lugar Donde están las oportunidades Y que es lo que necesita Este tipo de grupos criminales Infraestructura Para transportar El producto ilegal Que venden Para sacarlo Para entrarlo Entonces van a buscar Un lugar Como el norte Que tiene una frontera porosa Que tiene una ruta 5 Que lo conecta Con el resto del país Que tiene puertos Entonces Todas estas etapas Se van a ir dando Y ellos O sea Pilar Disculpa Es muy interesante Lo que tú estás diciendo Porque básicamente Es un estudio de mercado Exactamente Como dicen La gente que se dedica A la empresa Es que es eso Un estudio de mercado Ya Pero este estudio de mercado De estas multinacionales Del delito Del crimen Uno dice Bueno y por qué ahora Por qué no vieron a Chile Como la oportunidad de negocio Hace 10 años Cuando no sé 10 años atrás Chile negociaba De un 4% de crecimiento Índice de criminalidad baja Tampoco O sea ¿Cuál es la oportunidad Que vieron en Chile Esta falta Desde hace unos 4 o 5 años A la fecha Lo que pasa Que desde hace unos 4 o 5 años A la fecha Nosotros los estamos Viendo instalados En ciertos lugares Asociados a tomas Principalmente Lo que pasa En Cerro Chuño En Cerrillo En la Mula En Alto Oficio En la Toma En San Antonio Pero Chile Históricamente Ha estado relacionado A este tipo de grupo Porque nosotros Hemos ido Desde el siglo pasado Tránsito de droga Para el mercado Internacional De las drogas Y desde hace mucho tiempo Que aparecemos En los informes Especializados De Naciones Unidas Dentro de las rutas Globales de narcotráfico ¿Qué está pasando hoy día? Hoy día tenemos lugares En donde el Estado de Derecho Ha retrocedido Y les ha permitido A ellos instalarse Tomar control De ese territorio Eliminar a la competencia Que eso es lo que Cuando tú citabas El exterminio Es eliminar a la competencia Porque este mercado Es altamente competitivo En muchas bandas Y necesitamos O someterlas O eliminarlas Entonces Eso se está dando hoy día Porque estamos teniendo Las debilidades institucionales Para que suceden Pero la proliferación De las tomas Ha sido beneficioso Para que ellos Se puedan camuflar Por ejemplo Cuando dices Que no rige Estado de Derecho ¿Cuántas veces Hemos hablado aquí Hay tomas en donde Es muy difícil ingresar Porque son peligrosas De todas maneras Las tomas para ellos Se transforman Como en enclaves criminales Donde no tenemos El Estado de Derecho Donde no tenemos La institucionalidad Y donde ellos pueden Operar Organizar sus operaciones Utilizar bodegas Esconder autos Y utilizar a las personas Armas Porque algo que dice Rep Que dice ¿Por qué Cuando teníamos Una mejor situación económica Como país No nos vieron Y quizás Se aprovechan De la vulnerabilidad Y la pobreza De esas mismas personas Para tenerlos también En función De la misma banda ¿No? Sí Eso es real La pobreza No genera Crimen organizado Pero genera Un contexto Del que el crimen organizado Se aprovecha Y esas personas Quedan súper vulnerables Frente a este tipo De grupos Son sometidos O les ofrecemos Una cierta cantidad Y a dinero Para que me lleve La droga A otro lugar Y se aprovechan De sus necesidades Entonces hoy día La proliferación De las tomas También ha estado Muy asociado A esta migración Ilegal Que tenemos Porque tenemos Una gran cantidad De migrantes Viviendo en esas tomas Eso no significa Que los migrantes Son parte de estos Grupos criminales Pero si son aprovechados Por estos grupos criminales O sea terminan siendo También muchos de ellos Víctimas de estos criminales Exactamente Y tenemos otra cosa Que es la ruta En Sudamérica Que viene desde el norte Hacia el sur de Sudamérica Del narcotráfico Del contrabando Del tráfico de personas De la trata de personas Y esa es la misma ruta Que han utilizado Los migrantes ilegales Que buscan entrar a un país Y que no tienen los papeles Y que siguen estas rutas Y quedan a merced De la persona Que se dedica A tratar migrantes Por ejemplo A traficar migrantes Entonces se va mezclando Se van camuflando Perfectamente Hay Claro Siempre Yo me acuerdo De tantos años Deporteando Claro Chile siempre fue Como se llama No, Chile es un país de paso Un país de paso De repente empezó a ser Un país de paso Pero algo se queda Y después No, mira La verdad es que es como mixto Pero otra cosa Es el crimen organizado Como lo hemos conocido Desde el punto de vista De las operaciones Podrían utilizarse En nuestros maravillosos puertos Y nuestras conexiones comerciales Únicas en el continente Digamos Con todo el mundo Mayor tratado libre de comercio Una gran cantidad de puertos Grandes posibilidades Para ir Un prestigio Digamos De seriedad Digamos Institucional Que hace que un barco Con bandera chilena No sea sospechoso per se Se estudia Porque tiene Pero No es sospechoso per se Digamos Como pasa con otros países Cuya bandera Digamos Efectivamente Lo primero que hacen Es hacerlo pasar por aduana Digamos Por decirlo de alguna manera Eh A control Entonces Claro Pero ahora esto Es muy distinto Aquí ya están empezando A operar en otros rubros Ya no es Solamente la facilidad De los puertos Y el tránsito Tiene que Estamos viendo rubros Que tienen que ver Digamos Con la tranquilidad interna Con el lucro interno Con instalaciones Digamos De lado de activos Muy fuertes O sea Las operaciones Son fuertes Y ese escenario Y ese estudio De mercado nuevo Que se hizo Tiene que ver con Tú decías El retroceso Del estado Y ese retroceso Del estado Se generó Específicamente Con dos hechos Detallidos sociales Y pandemia Hay un dato adicional Antes de ir a eso Nosotros somos El tercer país Consumidor de marihuana Después de Estados Unidos Y Israel Tenemos una estructura Para distribuir Esa marihuana A este mercado Por lo tanto Además de puertos Además de tratados De libre comercio Además de un tremendo Prestigio Que hace que nuestros Containers Tengan una menor Probabilidad De ser fiscalizados Tenemos una estructura De la que ya se pueden Aprovechar Y efectivamente Desde el estallido social Se empezó a ver Un cambio En el contexto De lo que estaba pasando En Chile Empezamos a darnos cuenta De que teníamos Sectores Mucho más vulnerables De lo que estábamos pensando Con la pandemia Eso también se aceleró Porque lo que pasó Con el narcotráfico En pandemia Es que en un primer momento En los primeros seis meses No podían distribuir La droga Pero ellos tienen Una flexibilidad tan grande Que después de esos seis meses Empezaron a vender más droga De la que vendían Antes de la pandemia A pesar de que las fronteras Están cerradas Y eso es porque ellos Acceden a tecnología Tienen recursos Prácticamente ilimitados Hoy día el problema Del narcotráfico Transnacional Es lavar el dinero No vender la droga Y nosotros como país Tenemos esa infraestructura Tenemos ese prestigio Se están generando Las redes Porque están llegando A Chile Además de las metodologías Criminales Del aumento de la violencia Están llegando a Chile Las redes para generar eso Hoy día ya se está hablando De que el primer comando De la capital Estos brasileros Que nacen en Sao Paulo Dentro de su sistema penitenciario Están mirando Chile Para lavar activos En Chile Entonces en ese sentido Nuestro país Se está transformando Cada vez más atractivo Para ellos Mira Para ir a lo cotidiano No sé si podemos volver Con Delfina Gómez Ustedes me avisan Pero el tema de la extorsión Y tal como recordaba Rep Lo que hemos visto Son personas Generalmente Peruanos O venezolanos Dueños de locales Que son amenazados Con Con que algo les va a pasar En el fondo Oye si por seguridad Tú tienes que pagar Yo te voy a proteger Claro Yo te voy a proteger Entonces Es súper importante También considerar eso Porque cuando nosotros Hablamos que se ha diversificado El rubro del crimen organizado El tema de la extorsión También es infundir temor En la población Es una forma De ganarse el territorio Mira Vamos a tomar contacto Con elementos de esta conversación